Para proteger la integridad de casi 400 mil habitantes, Nuevo Laredo solo cuenta con 229 elementos de la Policía Estatal Acreditable y 330 policías militares de seguridad Tamaulipas. José Guadalupe Torres Castillo, director de Seguridad Pública y Vialidad, comentó que para combatir la delincuencia que hay en esta frontera, hacen falta más elementos policíacos. Bueno, Estatal Acreditable cuenta con 229 elementos, seguimos trabajando en coordinación con seguridad Tamaulipas, 330 militares, entonces necesitamos más gente, pero con esto estamos haciendo lo humanamente posible nuestro trabajo. Actualmente existen varios sectores altamente conflictivos en la ciudad, donde estos elementos deben distribuirse para atender las demandas de la ciudadanía y combatir a los delincuentes. Pues traemos vigilancia en todos los sectores, o sea, te puedo decir el delincuente, pues no sé, zona centro, en los kilómetros, es donde estamos trabajando más, donde de acuerdo al mapa delincuencial que tenemos y en base a las denuncias que la ciudad presenta, es donde están los puntos rojos y donde estamos trabajando más. Las autoridades hacen un llamado a la población para que denuncien cualquier acto delictivo, pues resulta muy difícil combatir la delincuencia sin la ayuda de la población. Que denuncien, que sean valientes, que dejen de ser una ciudad temerosa, que tenemos policías eficientes y instituciones como la Procuraduría que estamos dejando en una excelente coordinación, que denuncien, que denuncien que estamos para servirles y que hay siete agencias de misión público donde pueden llevar a cabo esta denuncia. Para combatir esta necesidad de falta de elementos policíacos, serán enviados 100 estudiantes a la Academia de Policía en Ciudad Victoria para que en tres meses regresen a patrullar las calles de esta frontera. Desde México para Berea Visión, Cecia Gómez.